Este es el tipo de corrupción que defendían los panistas y priistas, pues tal como lo vieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía un fideicomiso que, bueno, tenía varias divisiones, pero este en su totalidad sumaba una cantidad de 5.280.837.000 pesos. Y ojo, el presupuesto que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 1.159.436.000 pesos. Lo que estamos viendo es que en fideicomisos supera drásticamente el presupuesto. Pero esto no es lo peor. Si nosotros nos vamos a la parte que nos interesa, es que existió un fideicomiso, el cual era de alrededor, o sea, aquí ustedes se van a ir directamente hacia atrás, o sea, van a ir para atrás, como le quieran decir. Un fideicomiso de 2.479.701.364 pesos, que era destinado, ¿para qué creen? Pensiones complementarias, no para pensiones que las personas regularmente trabajan toda su vida y de ahí sacan, pues, de la pensión. No, no, no. Estas pensiones complementarias básicamente iban dirigidas para funcionarios y para personas de base o personas que trabajaban de base en determinada área. Esto que nos está indicando, que mientras los mexicanos nos estábamos jodiendo, mientras los mexicanos estaban pasando por una crisis complicada, los panistas, los perredistas, los priistas, estaban defendiendo este tipo de cosas, que tuvieran una pensión complementaria a la que ya tienen estos personajes, estos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, mientras el resto de la población se encuentra en una situación crítica y ni siquiera cuando estos se jubilan, terminan teniendo una pensión suficientemente buena, ya sea porque se jubilan a una relativamente corta edad o antes de lo que se tienen que jubilar por alguna enfermedad o ya se jubilan, incluso a la edad que es, pero esto no les alcanza porque los salarios que tenían anteriormente no les permitían juntar lo suficiente para vivir al resto que le queda de vida. Mientras en la Suprema Corte existe un fideicomiso de más de 2 mil millones de pesos que iba destinado para dar pensiones complementarias a estos funcionarios. Y yo me pregunto, yo solamente hago la pequeña pregunta o el pequeño cuestionamiento, ¿los panistas entonces qué es lo que defendían? ¿O los piristas qué es lo que defendían? ¿Que esto pasaba? ¿Que esto siguiera pasando mientras el resto de la población le sufre para poder conseguir, no sé, alimento porque sus pensiones ya no les da para más? Pero ojo, no, 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 ¿cómo vamos a tocar recursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras estamos en una crisis? Este es el ejemplo perfecto, este es el ejemplo perfecto de la corrupción, de cuando se necesita hay que tomar recursos. Y aquí les voy a ser sincero, estos personajes realmente al final están obteniendo pues un ingreso y al fin y al cabo van a obtener ingresos cuando se jubilen. Porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se gana poco, no se va a ganar 3 pesos, no se va a ganar 2 pesos. Y sobre todo si es para funcionarios. Ellos ganan bastante. ¿Por qué les tenemos todavía que dar más dinero del erario público? ¿Por qué todavía les tenemos que dar más recursos? Para que cuando se jubilen decir, ah, ok, no, tú ya recibes una pensión, deja darte más dinero para que vivas como rey, para que vivas con todos los lujos, como viven los panistas, como viven los priistas, porque ellos viven en otro planeta. Ellos piensan, ellos dicen, no, 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 los fideicomisos son para la gente pobre, los fideicomisos son para la gente que lo necesita. Ah, chingados, ah, chingados, espera, vamos lento, vamos lento. Algunos funcionarios, altos funcionarios de esta área necesitan recursos cuando realmente reciben sueldos a veces hasta de 50 mil, 40 mil, 30 mil. ¿Me dices que esos necesitan apoyos? Pero me dices, pero estos mismos panistas, estos mismos panistas, priistas, hiperrevistas son los que dijeron que darle apoyo a una persona que a lo mejor gana menos del salario mínimo en nuestro país, que eso era populismo, que eso estaba mal. O sea, ellos dicen, apoyar a los pobres está mal, ¿por qué apoyarlos? Pero, si, ojo, si es una persona que tiene poder adquisitivo por X o Y condición, no, no, si hay que darle tolerario público. Así de sencillo, este es el tipo de hipocresía que tenemos que eliminar en nuestro país. Habrá fideicomisos que sí tengan una utilidad y que sí puedan ser usados para lo que realmente tienen que ser usados. El problema es que gran parte de estos solamente se están aplicando para desviar recursos, para utilizarlos como una alcancía que luego van a explotar ciertos políticos. Para eso eran los fideicomisos. Y ahora que se los estamos quitando, o ahora que se los están quitando en sí, el actual gobierno, pues, ¿qué están haciendo? Llorando. Porque yo no veo, yo no entiendo, ni siquiera puedo analizar así por encimita al hecho de que me vengas a decir que una persona que gana un salario, pues, bastante bueno, relativamente bueno, con relación a una persona que gana un salario, pues, malo, bastante malo, me digas que no, esos fideicomisos no hay que tocarlos. Es que es para su pensión complementaria. Vamos a darles ese dinero para cuando se retiren. Si de tomos ganan, si de tomos en su pensión le va bien, vamos a darle que le vaya más bien. Pero, ojo, si eres una persona que trabajó toda su vida y cotizó muy poquito, y entonces cuando se termina retirando, pues, su pensión es malísima, ¿qué vamos a hacer? No, no, a ellos no hay que verlos, ellos no hay que verlos. Esa es la ideología del panismo, esa es la ideología del perredismo, esa es la ideología del prismo, ese tipo de ideologías mediocres, incapaces, y que además son muy clasistas, porque ellos solamente quieren ver desde la parte más alta de la torre, mientras las plantas bajas, que es la población en general, ni siquiera la tocan, solamente se acercan a ellos cuando quieren un voto. Pero después de que pasa eso, dicen, no, no, ya pa' qué, ya vamos a dejar eso así. Es que es lamentable que defiendan cosas indefendibles. Más de 2 mil millones de pesos, más de 2 mil millones de pesos para pensiones complementarias a personajes que a lo mejor ganaban salarios de 40 mil, 50 mil pesos, que les va a ir bien cuando se retiren. ¿Me estás diciendo que le tienes que dar dinero al erario público mientras en nuestro país el 50% de nuestra población se encuentra en pobreza? ¿Y que a ellos no hay que ayudarlos? Porque yo solamente les pongo lo que ocurrió. Cuando el mismo Morena, el partido Morena, solicitó que se modifique el artículo 4º constitucional para establecer apoyos, ¿qué pasó? Los panistas y priistas dijeron, no, 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 ¿cómo le vamos a dar apoyo a los pobres? No, no, no hay que darle apoyos a ellos, eso es populismo, eso es populismo. Vamos a darle apoyo a los ricos, papá, a los ricos, porque ellos son mi gente, ellos son mi sangre. Pero mientras, ojo, no seas pobre, porque ahí se les olvida a estos desgraciados que los fideicomisos van a ser para ellos. No, dicen, no, no. Ellos solamente defienden este tipo de cosas, este tipo de recursos, porque son beneficiarios de ellos. La población en general no recibe un beneficio. Les pondría un ejemplo, si realmente estos recursos que están en fideicomisos fueran para la gente y los destinaron para la gente, las cosas cambiarían bastante. Pero, ¿qué pasa? Que no, no está ocurriendo eso. El dinero se queda solamente para algunas personas que tienen el poder de administrarlo. Y por desgracia, en ocasiones, los que tienen ese poder para administrarlos son personas que están corrompidas, son personas que son manejadas por corruptos, son personas sin escrúpulos, sin ética, sin capacidad siquiera de sentir empatía por el resto de los mexicanos que están abajo de la clase media. Y solamente sienten empatía por la clase alta. Y este es el ejemplo. O por una clase media normal. Bueno, relativamente normal. Porque 50 mil pesos tampoco es que se gane poquito. Tampoco es que se gane nada. En comparación con una persona que a lo mejor al mes, vamos a decir, al mes termina ganando, ¿qué? Unos 4 mil pesos, 3 mil 500 pesos. Que existen casos, ¿eh? Existen casos, incluso de menos. De personas que, por ejemplo, tú ves adultos mayores que no tienen ni siquiera ingreso. Los ves en las calles vendiendo cositas para poder tener algo para comer. Para poder tener algún alimento en la mesa. Para poder siquiera llevarse un bolillo a la boca. Pero, no. Pero eso no los quieres apoyar. Eso dices, no. Ese es el tipo de pristas y panistas que se tienen que ir a la basura. Así de simple. Pero, pues, estos mismos los defienden los fiecomisos porque es para las personas de gran poder adquisitivo. Pero mientras para las personas normales que sí necesitan esos recursos, los mandan a un ranchito por ahí. Al ranchito, precisamente, que tiene el presidente entonces Manuel López Obrador. Entonces, de ahí no me queda nada más que decir. Más que les quiero dar un gran saludo a esos hijos de su santa madre de los panistas, de los priistas, de los perredistas y de todos los que votaron en contra de básicamente eliminar estos fiecomisos que estaban corruptos a morir. Y bueno, no me queda nada más que decir. Más que si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Y nada, nos vemos muy pronto en otra nota y por favor compartan para que esto quede claro que los fiecomisos estaban corruptos por su naturaleza desde un principio. Y bueno, nos vemos muy pronto y gracias por ver esto.